Hola, en este tutorial voy a transformar un vaquero en una falda. Y la falda va a ser abierta por delante, abotonada, y el largo son 55 cm, que a mí me queda encima de la rodilla. Primero mido el largo de la falda, 55 cm más 2 para el bajo. Tengo que descoser la costura de la entrepierna. La entrepierna ya está descosida y ahora uno los costados. La costura lateral se me queda en el centro, en una parte el delantero y en otra parte el trasero. Ahora voy a trabajar en el trasero. Esta parte de aquí la tengo que eliminar, sé que tiene que quedar una costura recta. Descoso un poquito los pespuntes vistos que tiene el trasero para después pasar el pespunte para unir el trasero. Ahora voy a descoser la parte de la cintura que va unida a la cremallera, de aquí a aquí. Y en el otro lado lo mismo, solo la parte que pilla la cremallera. Ya está descosido y ahora tengo que cortar la parte de la cremallera. Lo marco, que quede recto, uno el delantero. Y esto, la costura la emparejo. Ahora voy a cortar la vista que va en el delantero. La voy a cortar del trozo que me sobró de la parte de abajo del pantalón. Voy a medir de largo 51 y de ancho 5 centímetros. Como va doble son 10. Al trasero le hago el pespunte, uno la vista, porque como no me daba el largo suficiente, le tengo que hacer un añadido. Y después se la pongo al delantero. Se restará en el. La pongo al delantero. Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado este video, dale al me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.